Hey, te la metes tu reciso pecho, no tengo tu cara de pecho, mira como te tengo la cara de pecho, mira como te lo metes tu reciso pecho amigo mío, hey tenemos que meterlo Tenemos que ir allá a la nieve Pechugas Recastetas Si Te lo vas a hackear Dale ¿Estás listo? Suco, 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 suco Que era, que era cierto yal Bebecita Uah, lo de nosotros no es un secreto, yo lo meto en el huevo Te voy a meter en el bolsillo En los huevos Y me comí la loción ¿Cómo? Yo también me metí comiendo la loción La loción brother La loción brother La loción Bueno, bueno Oye, porque me está, ah porque me comí la loción Me está pegando un palo sobrio ¿Qué onda? Oye, no me va a pegar el peteranodón Espérate, oye, oye Me vino a pegar un peteranodón Y el poder ¿Cómo? Yo no sabía que panteras tenía esos poderes Y un pantera Me están haciendo 3, 2, y un mocho Otra vez Me rompe la casa Hostia, pero bueno El peteranodón me va a matar Me mata el peteranodón Me mata el peteranodón Bueno, bueno Cosas malas han pasado El peteranodón está rompiendo la casa Hostia A ver, a ver Está rompiendo Está rompiendo la puerta Se nos metió la casa Se nos metió Se nos va a romper Se nos va a romper Hostia No estamos muy bien, la verdad Eh, si puedes venir acá hace un momento Que me he vuelto loco con la loción Un poquito Pero, ¿qué? A ver Vamos a decir una cosa Básicamente Como 300 listros Saurio Afuera de mi casa La loción El peteranodón se va a morir Con los pinchos Y me está haciendo un parasaurio El peteranodón loco Eh, la loción se ha pasado un poco De la Rayx Ahora me están haciendo 55 Y el peteranodón se está muriendo con los pinchos Oye, pero ya se me acabó la loción ¿Por qué me sigues pegando? Me morí ¿Qué era la loción? Era la loción Joder Joder, va a romper la casa El tuve Raúl Eh, y bueno El macho está rompiendo Hay como 22 encima mío GG bro Vale, ya se acabó el efecto Ya me eché toda la loción que pude Y bueno Me he pasado un poco Pues la gente se está tan enamorada de mí El macho, pero el macho Me está rompiendo la casa Otra vez El macho Otra vez El friki macho Macho, te puedes calmar Ya matamos a uno Y hay que matar a otro ahora Impresionante Ya maté a uno No tengo miedo Bueno, pero si Dejas de jugar un poco Clash Royale Estoy reconectando Pero estoy haciendo La reconecta del mes El reconecta del mes Te lo hacen ti en las bolas Vale, vale Ah, se nos metió un parasol Lío la casa Ah, por cierto Se nos murieron los dos de nuevo Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder 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 A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Cómo que los dos? A ver... 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 No sé... Mira el Mochops... Jajajaja... Los efectos de la glación... Mochop... 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 Eh... Mochop... Lo va a romper... Eh... Creo que sí, eh... Lo va a lograr... Lo rompió... El Mochop rompió la casa... No... Matate Mochops... Y a tomar por culo... A tomar por culo el Mochops... Pero... Puedes parar de... Recolectar... Por favor... Que haya roto como 30.000 torres... A tomar por culo el Mochop... Y con la piel del Mochop... Va a crear otra... 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 Otra pincha... A tomar por culo... Me encanta tu saqué... 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 Del 1 al 10... ¿Cuánto? Un 9... 1... Hostia... Tu culo me la lleva en 9... Te la he aplicao... Te ha matado ya... Tornalto, turo, turo... Tu... turo, tu... tu... Poroto te trae su culo, sexo, alcohol, drogas ¿Puedes darle poroto, por favor? Unos porotoides Quiero poroto Te la meto por el poto, jajajaja Bueno, los mochos están un poco agresivos, la verdad Nunca me esperaba algo así de un mocho Habíamos matado dos mochos desde que estamos en esta isla La verdad que sí, los mochos Los mochos eran criaturas celestiales hasta que llegó el momento de la loción Y bueno Un poco de bum bum ¿Te rompas? Ajá La piedra, los árboles, todo ¿Seguro? Pancakes Añá 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 Pero la nuestra es la nuestra, ¿entiendes? Menos mal Mentira, no te entiendo Eres un tonto Exactamente Gracias Gracias De nada Perreo Lúcido Lúcido A moverse cuerpo A moverse culo Añá Añá Cabreo Culeo 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 que nada mas quedan dos piedras grandes tu culo y nesta, esterozo y es nesta uga 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 con esta princesa tu culo es muy grande tu culo es muy grande tu culo en todo o no? tu nunu oi nia 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 sabes por que? por malo xd si bebe oi nia oi nia quiero ui nia te quiero ui nia dame un atleta ahhh uuuu uuuh 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 so ee ahhh aaa aaa iuuh yo Yo voy a canalizar tu culo Tu culo En el baño Culazo Yo me da el cuerno El cuerno? No Tomate el cuerno Yo tambien El helado El culo Cuerno Cuerno Mira aqui ya estan creciendo Ya estan creciendo la patata 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 Te meto una patata en la boca La patata La patata Tu prima se nos va la lara En la caca En la caca En la caca Te meto la caca La caca caca Patata Pero quiero en la caca En la caca Un culo en la boca Lucifer Lucifer Te la meto hasta las 3 Uuuuuh Bebecita soy Anuel Uuuuuh 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 Cállate Tonto Uuuuuh 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 Uuuuh Foxy 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 Foxyx 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuántas veces cuántas veces cuántas veces cuántas veces cuántas veces por el culo de la incó a tronado si te la llevaba dios pero ha llevado la llevaba con patatilla tío se la comió se la comió se la comió pero con pollo no me estaba a foxy tío le ha ganado en montgomery y con jongeri un pene en los tubos que enfermo mental bueno hijo de hijo de y quiere malísimo joder Se nos ha metido alguien a reír día Pero mírame el culo El culo Pero mírame el culo Qué rico Pero no me lo muerdas Oye Oye Que no, eh Mirar, no morder Joder Te lo muero Le venimos por atrás y Pum Vale Le van a que te he hecho la La 13-15 Te vas con BP No, 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 no Sí, sí, sí A convivir con los Blue Diez Vete Pero voy a estar con la clase baja Lamento Sé que es mucho asco y todo Pero Dale, dale, dale Ahí vas Dale, dale No adentro Hostia, que no adentro, espérate El hombre desnudo lo ha hecho de nuevo, tío Siguiente adicto Tamaño Small 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 es el culo que te mete por el ball Jajaja Voy, voy, voy Oye Fin 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 Hijo de Hijo de Hijo de Fueblo Lesbiano Te lo meto por el lane Te dejo como un llano Vale Un llano Otro dentro de la aula ¿Sí? A ver, no Siguiente dentro de la aula Otro menos Vamos a comerse No No Era joda, era joda Cuántas tienen aquí en el ping Eh, cinco mil palos Adivinaron Adivinaron Te... Tú eres el noro Busca Un boludo Ay, anduck Ay, anduck Calmate, about gauge Ya tú sabes Ya tú sabes Hihihihi Puedes para hacerlo, ¿qué? Sí Adentro, a coger, a coger, esperate A coger Pero Estupido, quieto Oye Doble kill Doble kill, what the fuck Agarramos un poco de carne para ¿Cómo es que se llama, Tachi? Eh, porque se llama Raúl Raúl Porque se llama Raúl Bueno, lo dejo en Raúl Eh, pero ¿Quieres ver algo? Me avisa si se destruye todo Pero es Hostia, hostia No, 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 no ¿Ese culo? ¡Pero esperate! ¡No lo viste un pilar! ¡Hostia, parkour! ¡Ey! ¿Pero qué tal? ¿Por qué te hagas aquí? G4S ¡Cálmalo! Estoy metiendo el culo encima de esta cosa Pero el culo de verdad es sin caso, si ni nada ¿Qué acaba de pasar? Alasé ¿Para qué tal? ¿Cómo? ¡Todo! Pero... ¿Pero sólo las carteras en esa base? ¡Tú las partiste todas! ¡No! ¡No! ¡No me proponí! ¡No me proponí! ¡Pero...! ¡Pero...! ¡Pero por qué...! ¿Tú escuchas el sonido? ¡Pum! Y digo, bueno, ¡tá luego! ¡Pum! 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 y dijiste que mira a saber si se rompe todo y cuando fue y sigue la verdad es que hasta luego todo desapareció el tio Raul el usuario ha metado ah bueno bueno aqui estamos no bueno no pasó nada Ok No pasó nada No, no, no No, no, no pasó nada Para nada, la mitad de la casa se partió por la mitad Para nada ¿Y por qué está pesado? ¿Yo qué tengo en el inventario? Ah, ok, ya entendí Ok, ya entendí ¿Es donde sacaste tanta madera? Ah, verde Azul verde Azul verde ¿Pero por qué tiene tanta madera? ¡Hostia! Azul verde Azul verde, leí a este capte ¡Feliz cumpleaños! Pero no tiene como mil de pesos este animal Bueno, sí, la mitad de la base Es un chito ahora, mi amor Imagina que se hubiera roto toda la casa de verdad Toda, toda, toda entera No, 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 no No, 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 no Mira, me parece que se rompe algo Se rompe algo Ya, no me parece que se roja Mira, a ver si se rompo otro pilarcito chiquitín Es que yo estaba mirando el inventario cuando escuché Y dije, bueno, bueno, bueno Todo ha roto Hostia Metí la, me voy a arreglar ¡Hasta luego todo! A ver A ver Pero 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 bueno No lo puedo creer Yo no lo puedo creer Todo el trabajo de Una hora y media Una hora O media hora A tomar por culo Yo no lo puedo creer Esas son las patatas que metí Y digamos que Reventaron un poco Romper todo Mira, parece que se rompe algo por ahí Mira, parece que hay una bolsita Mira, parece que hay una bolsita Solo con el Y ESC O la verdad Entonces Bueno cuando yo escucho el sonido como por culo no bueno como estamos pues nada, aquí estamos si, es chilling me hagas a tomar por culo algo que va a hacer todos los días si, un pequeño un chiste cual es la gracia bueno feliz día de lo inocente el regalito me gustaba que me gustaba contesta pero es que ya había hecho ahí esa parte y no, vamos a... met a la gente vamos a... también a la gente de aquí vamos a también a la gente de aquí pero si, hola entonces siguen los pilares si, me olores siguen los pilares pero por qué es que? pero por qué es esto? pero por qué es? pero por qué es que es... jajaja 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 mira pues se cae a arruin jajaja 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 a reconstruirlo o no jajaja 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 Logo esta teo aqui estamos en el en el rewind no? en la broma de los inocentes que se hayan perdido la mitad de la casa ahi bueno tambien si vamos a vamos a en serio en la torre y pal pronto pal pronto cuando nos llegamos jajaja 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 la mitad de la casa por fuera jajaja como si no que pasa si lo rompo otra vez jajaja ee yo creo que no va a salir muy bien jajaja no es que yo es que ese va a ser el cuarto principal aqui vamos a poner la fabricator jajaja 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 las dos para mi para hacer partida para hacer partida a ver para el corto sexy que pasa? donde? donde estas? entrame bro te encuentro? ah yo te vi parkour que haces allá arriba? ostia me esquivo la bala ahi esta que bueno claro es una experiencia mas no? perder toda tu casa la mitad de tu casa la mitad de tu casa una parte de la experiencia de la vida ya sabes no? si chilling flick si aquí chilling de chilling chile el piso lo pusiste de techo o de cimiento normal de pene de pene vale de pene de pene city pene city asi Hay, hay, hay un botón ahí que dice destruir Que creo que Exacto Que creo que apretaste uno de esos dos Bueno Que se la puede hacer Tino 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?